Las cucarachas. Cada día crecen más las cucarachas. Antes eran chiquitas y asustadizas, y ya no es verdad. Pero eso era antes, cuando yo aún me levantaba de la cama. Eran las cucarachas rinconeras, saliendo exclusivamente de noche como las putas de mis tiempos. Yo las despreciaba exactamente igual que ellas y las pisaba con el zapato. Y las escaradas se volaban de mí porque pasaba por ellas a sus lados sin verlas. Y lanzaba un escopitajo cada vez. Y ellas todas pintorrajeadas con los vestidos pegados a la pie. Las odiaban tanto como las cucarachas. Las sudaba todas las noches, de esquina a esquina y de rincón a rincón. Después, fueron saliendo cada vez más temprano. A plena luz del día salían las cucarachas de sus nidos y las putas de sus bordeles. Yo ya caminaba despacio. Y ni siquiera se movían al verme, viendo pasar y cojear por todos lados. Cada vez eran más. No aparecían en las esquinas y en los rincones, sino que se ponían de a dos a media calle a buscar clientes o se ponían en cualquier lugar de la cocina. Enseguida invadieron la planta alta y las putas comenzaron a aparecer señoritas. Una de ellas me ayudó a bajarle el camión y no me enteré hasta que me entregué una tarjeta. Cuando las cucarachas aparecieron, yo decidí distinguirlas con el gasol, que lo único que me provocó fue urticaria. Continuaron yendo y viniendo a su antojo. A causa de la urticaria, me vendaron. Y a causa de las vendas, me salieron llagas. Y se me infectaron. Y a causa de todo eso, venía a dar los cuidados. Mi vecino de aquí. Está a causa de un abajazo que le hicieron esas mujeres. Él también hicieron de mí. El día que le dije que no tenía contacto con ninguna de ellas porque me daba asco el sexo. De atrás de él vienen las cucarachas amaestradas. A una orden de él, las cucarachas vuelan sobre mi cabeza y se posan sobre mi nariz, inmóvil. Y se pasean sobre ella. La siento caminar por mi piel sonorosa, sudar mis labios. Subir por mi nariz para luego caminar por mis labios y hundirse por mi pelo. Los demás se meten sobre las cobijas, entre las cobijas y cubren mi cuerpo. Se hace que me paralicé. Hacen lo mismo todos los días. Yo trato de gritar y no puedo. Más si pudiera, nadie me hace caso. Me haría caso porque las enfermeras son unas putas ciegas que no lo ven. ¿Cuáles cucarachas? A ver, ¿cuáles? ¿Cuáles cucarachas me decían mientras veían verme gritar? ¡Quémelas por el amor de Dios, quémelas! Hoy en la mañana, escuché que estaba muerta. Una enfermera me tomó el pulso y dijo, esta mujer está muerta. No lo sé, no hay diferencia entre estar muerto y paralizado por el terror. Pero es la primera vez que las cucarachas se meten por mi boca abierta.